¿Y todo esto por qué es importante? Pues porque los países pueden tener el incentivo de cortar todo esto, es decir, yo pongo ahí mi armada y bloqueo el comercio, con lo cual las consecuencias podrían ser brutales, tanto para Estados Unidos como para China, como para Europa, como para cualquier otra nación del mundo. Y esta es una de las razones por la cual, sobre todo en armada, pues se tiene que continuar invirtiendo, aunque parezca que es algo anticuado, tú necesitas poder proyectar poder en estas zonas para que no te ocurra precisamente todo esto. El otro argumento de por qué cada vez se necesita más invertir en armas es la tecnología y es que la guerra cada vez es más completa, eso no es ningún secreto. Antes en las guerras napoleónicas, que fue la primera guerra, por así decirlo, industrial, era relativamente fácil levantar ejércitos en masa, es decir, en la época medieval pues era bastante mucho más complejo, se requería mucho tiempo de entrenamiento, se requería mucho dinero para tener armaduras, etcétera, etcétera. Pero con las guerras napoleónicas no, se industrializó la guerra, es más o menos en un periodo de dos meses realmente, si tú quieres tienes un soldado relativamente decente. Le das un mosquete que los puedes fabricar en masa en fábricas y venga, a luchar. Y por eso vemos que las cantidades de hombres que participaran en esta época, pues por eso fueron tan masivamente grandes. Ejércitos de masas. Básicamente. Y ahora lo que tenemos es que es súper complejo y súper difícil equipar y entrenar a los soldados, con lo cual tenemos soldados reales y operativos que son muy, muy pocos comparados con los ejércitos de antes. Con todo esto, de curiosidad, si no lo buscaré ahora, no sé si has visto alguna estimación de cuánto costaría el equipo en dólares actuales de un caballero medieval o algo así por el estilo. No lo sé, pero imagino como un tanque, es decir, yo le pondría 2-3 millones fácilmente. Creo que tanto, ¿no? Sí, sí, yo creo que sí. O sea, las armaduras medievales eran realmente locurones, ¿eh? O sea, para hacer una cota de malla, por ejemplo, las góticas y eso y el caballo y tal, pero quizá cota de malla casco tampoco es... Piensa que la cota de malla se tiene que hacer anillo por anillo. Sí, sí, lo sé, lo sé. Lo voy a buscar. Si lo encuentro, te hago un inciso, ¿vale? Perfecto. Yo creo que las armaduras tenían que ser, pues eso, como un tanque actualmente. Pero bueno, ahora entrenar un soldado, equiparlo bien, pues no tan solo es muy caro, como podemos ver en la Segunda Guerra Mundial, pues costaba 170 dólares equipar un soldado. Ahora cuesta aproximadamente 20.000 y lo más probable es que aumente. Pues todo esto lo que hace es que cada vez los soldados sean más valiosos, se conllevan mucho más tiempo de entrenamiento. Usar el equipamiento moderno no es tan fácil como aprendo a apuntar y disparar. Es mucho, mucho, mucho más complicado. Aprender a usar todas las tecnologías que operan en el campo de batalla, pues es mucho más complejo. Y al final necesitas esta ventaja tecnológica para poder vencer en el campo de batalla. Y ahora vamos a ver más adelante. Y además también la guerra actualmente se ha vuelto más compleja por pura definición. Porque anteriormente se luchaba en tierra y se luchaba en el mar. Ahora se lucha debajo del mar, en la superficie del mar, en tierra. Se transportan tropas de tierra por aire. Se lucha en el aire. Se lucha en el espacio. Hay guerra electrónica. Hay de todo. O sea, con lo cual ahora tienes muchos más dominios en los que se requiere inversión. Es decir, tú no puedes tener flaquezas en uno. ¿Qué es lo que pasa? En la operación Tormenta del Desierto, por ejemplo, como Estados Unidos tenía una superioridad aérea tan abismal, pues tú haces la campaña de bombardeos aéreos durante semanas. Y después, cuando tú envías las tropas terrestres, es que ya está todo tan castigado en que básicamente es ocupar terreno y seguir avanzando. Y, de hecho, esa es precisamente la doctrina americana actual, que es luchar en todos los multidominios y que se conecten entre ellos. Y eso es lo que genera es que se tenga que invertir mucho. Porque tú tienes, si una de las piezas te falla, pues tienes un problema y pierdes tu ventaja competitiva a la hora de luchar. Y aquí aprovecho para recomendar el libro de Guerra, Multidominio y Mosaico, que escribió Guillermo Pulido, que está escrito de manera muy clara y muy sencilla para que todo el mundo lo pueda entender. Y a mí, sinceramente, es un libro que me ha gustado muchísimo. En cuanto a lo de la tecnología, pues tenemos cómo ahora realmente se empieza a notar lo importantísimo que es. Vemos, por ejemplo, en la guerra del Nagorno-Karabakh, perdón, es difícil. El Nagorno-Karabakh. Eso, eso, cuesta de pronunciar. En donde Armenia, pues, fue barrida por los drones azerbaís. En Ucrania ahora está sucediendo lo mismo. Como es tan simple como un drone civil, lo puedes equiparar y le puedes dar un uso militar. Vemos en Ucrania también, bueno, aún es pronto para sacar conclusiones, pero lo que está sucediendo, como, por ejemplo, Rusia se está quedando sin misiles de crucero y están teniendo problemas en todo el material que necesitan, no tienen munición, etcétera, etcétera. Para esto se necesita invertir continuamente lo que hemos comentado en la operación tormenta del desierto. Y algo que me ha parecido curiosísimo es que Estados Unidos eliminó a 15.000 soldados del Estado Islámico por cada americano que murió en combate. Esto es un ratio de bajas brutalmente alto. Es un buen ratio, ¿eh? Ni en el Rome consigues ese ratio. Es que es la hostia, ¿eh? Y eso pone sobre la mesa la importantísima ventaja de la tecnología. Es decir, si tienes tecnología, vas bien. Para tener tecnología tienes que invertir continuamente. Dime. A partir de medio millón, tira para arriba para montarte un caballero medieval guapo. ¿Medio millón? Como mínimo, ¿eh? Con caballo y ya armadura de placas chula, un millón para arriba. De la época. Esperaba que fuese más. Esperaba que fuese más, la verdad. Bueno, yo he visto así, cálculo, un tío cota de maya y mierdecilla y tal, medio millón. Full armor, así con el caballo y tal, de un millón hasta tres millones. Eso me parece más decente. Pero es que no es tan solo ese millón. ¿Cuánto tiempo se tardaba una persona en ser formado en todo esto? Claro, claro. No te interrumpo más. No, no, no. La tecnología medieval. Interrumpe todo lo que tú quieras. Y, bueno, antes de seguir con el programa, pues, recordaos que si os gusta ese contenido y le dais like, pues, nos ayudáis muchísimo. Y, además, así sabemos qué tipo de programas queréis que hagamos y nos ayuda mucho a cómo ofreceros valor al final. Y me gustaría daros una noticia sobre portfolio de inversiones, que ahora tenemos varias novedades y seguimos trabajando en muchas funcionalidades más. Ahora se incluyen los dividendos netos. Podéis ver nuevas métricas en el total de ganancias y de pérdidas. Tenéis distintos gráficos listados sobre los dividendos, capital invertido, etcétera, etcétera, que eso va muy bien para ir trackeando algo tan simple como la declaración de la renta. Podéis saber cuándo cobraste los dividendos, en qué cantidad y cuándo realmente es algo realmente muy útil. Además, también podéis ver los dividendos distribuidos por meses, por saber si vuestra cartera, pues, cada vez gana más en día de dividendos o cada vez menos, etcétera, etcétera. Y, por ejemplo, dentro de la distribución del capital invertido, pues, aquí tenéis una de mis watch list de empresas de defensa. Todas estas son empresas de defensa. Tenemos a SAP, Rindmetall, Safran, o sea, tenéis ahí muchísimas, Textron, Kratos, Leonardo, etcétera, etcétera. Pues, es muy sencillo ver cuáles son las empresas que realmente pagan más dividendos, en qué cantidad, cuándo los pagan, etcétera, etcétera. Y, nada, que si os resulta interesante y que yo creo que os va a resultar muy útil todo esto, pues, podéis crear vuestra cuenta totalmente gratuita en portfolio de inversión. Dicho esto, continuamos con el programa. Ay, perdonad. ¿Por qué, además, se tiene que invertir continuamente en defensa y por qué no es un capricho para los países? Pues, por la política de disuasión. Y la disuasión consiste en hacer que las perspectivas de que alguien te invada se reduzcan porque el coste sería demasiado elevado en base a los beneficios. Entonces, ¿cuál es el objeto más disuasorio, por excelencia? El arma nuclear. Si Ucrania llega a tener armas nucleares, seguro que Rusia no lo invade. Seguro. Porque incluso en un intercambio nuclear, obviamente Rusia, que es la potencia que creo que tiene más cabezas nucleares, pues, barrería a Ucrania a nivel nuclear. Pero es que el coste le sería demasiado elevado. Tan solo en que una sola bombita atómica de estas impacte en Moscú, ya estás. O sea, fin del juego. Y en eso consiste la disuasión nuclear. Y básicamente es el dicho de si quieres la paz, prepara la guerra. Y consiste en ver quién la tiene más grande. ¿Qué es lo que pasa? Que para eso tienes que invertir constantemente. Y por eso Estados Unidos nunca parará de invertir tanto porque la necesita. Y más ahora que está en peligro la PAX americana, por así decirla, pues, siempre van a continuar invirtiendo. Y además, la disuasión implica que se tiene que invertir tanto en tiempos de paz como en tiempos de guerra. Se invierte en tiempos de paz para quitar la guerra y en tiempos de guerra para reducir el máximo tiempo posible de la guerra. Y eso lo que causa es que parece contradictorio, pero realmente no lo es. Pero como más se invierte en defensa, más seguro se vuelve el mundo. Mientras haya un equilibrio, por supuesto. Eso lo habla muy bien Kissinger en su libro World Order, que recomiendo a todo el mundo leer porque realmente es interesantísimo cómo habla sobre los equilibrios de poder. Y cuando se pierden es cuando hay guerra y cuando no es cuando está más o menos estable. Y además, lo que te genera la disuasión es una recurrencia. Es decir, tú no te puedes quedar obsoleto tecnológicamente o vas a perder la disuasión. Con lo cual, siempre tienes que estar a la punta tecnológica. Y eso es una de las cosas por las cuales Estados Unidos y la OTAN en general nunca van a dejar de invertir en defensa. En más o menos cantidad van a invertir, por supuesto. Pero nunca van a dejar de invertir. Este gráfico de aquí me ha parecido realmente interesante, que es como muestra en que los conflictos, con la mejora tecnológica y con la mayor capacidad de implementar la violencia, pues curiosamente la violencia se reduce. Vemos como el porcentaje de los muertos a nivel tanto civiles como militares, pues se ha ido reduciendo a la par que se reducen los conflictos. Y además, esta gráfica es desde el año 1400. Va desde el año 1400 al año 2000. Pero si después la reduces aún más, pues se ve como esta tendencia es mucho más clara. Y lo vamos a ver a continuación. Y todo esto también nos indica que desde el año 1500 hasta el año 2000, los conflictos entre las grandes potencias se han reducido muchísimo. De hecho, en el año 1500 más o menos era el 70% de las grandes potencias pues estaban en guerra. En el año 1600 más o menos se mantenía en este mismo porcentaje. En el año 1700 pues también vemos como era muy elevado de casi el 90%. En las guerras napoleónicas superaba el 60%. Pero a partir de ahí vemos como la tendencia es claramente a la baja. Es decir, cada vez que somos más buenos aplicando la violencia y como más industrializada está la violencia, pues vemos como esa disuasión es cada vez mayor por el nivel de costes potenciales infligidos. Con lo cual vemos como la tendencia es que como más se invierte en defensa y como más se aumenta la tecnología militar, más se reducen el número de estados en guerra. Y en este gráfico de aquí es clave. A mí me parece clave. Y es que no solamente hay menos guerras, sino que estas se aplica menor violencia. Y eso es interesantísimo. Seguro que, por ejemplo, antes de que... A ver, no es cuestión de entrar en política ni nada de esto. O sea, es ver simplemente los datos. Pero existe la creencia de que antes que España se fuera a descubrir América, no sé si descubrir, redescubrir o lo que sea, aplicar el término que queráis. Descubrir y conquistar, tío. Y que no le guste. Conquistar. A mí me parece bien. De hecho, conquistar sería mi mejor palabra. Sí, sí. Pues eso. Pues existe la creencia de que ahí todo era happy flowers y todas esas cosas. Pero tenías el imperio azteca que era brutalmente, brutalmente violento. El imperio inca más de lo mismo. De hecho, España ahí, pues ahí, pues Isabel la Católica, pues aplicó leyes para que se trataran bien a las personas de ahí. Es que, de hecho, si no fuese porque los aztecas estaban en decadencia y habían oprimido a los demás pueblos, no hubiesen hecho nada. Porque, al fin y al cabo, fue utilizar a los otros pueblos para derrotar a los opresores, que eran los aztecas. Sí. O sea, que al fin y al cabo aquí, nada es happy flower. Porque, al fin y al cabo, todos los humanos, desde siempre, nos hemos matado y nos hemos conquistado los unos a los otros. O sea, aquí no existe... Esto no es a matar. No, no, pero es que no es que sea así, Albert. O sea, es que estamos viendo que en el gráfico de la izquierda, en la edad de piedras, el porcentaje de muertes violentas era exageradísimo. O sea, iba entre el 10% y el 20%. Eso es muchísimo. Imaginaos que el 20% de las personas que conocéis, pues muriese por un hachazo en la cabeza. Eso es tremendamente alto. O sea, es que es salvaje. Es muy, muy elevado. En la antigüedad, pues aquí se incluye el imperio romano, pues tenemos como es el porcentaje de muertes violentas, con el progreso y la mayor capacidad militar, pues aumentó hasta... Se rejó, perdón, hasta aproximadamente un 4% de media. Con la caída del imperio romano y también por factores como ahí hubo un periodo de cambio climático en que fue una época fría, que eso provocó las fuertes migraciones hacia el sur. No es que viniera Tila, que diera mucho miedo y entonces, oh, vamos a invadir a Roma. No fue así. Fue por cambio climático y por un conjunto de enfermedades, etcétera, etcétera. O sea, pues fue un caos total y la tasa de muertes violentas también fue entre el 5 y el 10%, que eso es también muy, muy elevado. ¿Cómo de elevado? Pues que incluso en el siglo XX, con dos guerras mundiales, fue más pacífico que cualquiera de todos estos otros periodos en la historia. La verdad es que es bastante sorprendente el dato este. O sea, estamos hablando del siglo XX, o sea, Hitler, Stalin, dos guerras mundiales, Guillermo, o sea, y la tasa de muertes violentas entre el 1 y el 2. Bueno, también se puede decir que quizá muchas muertes del siglo XX, a consecuencia de las guerras, no fueron violentas, sino desabastecimiento y hambrunas también, como en China y todo esto. Bueno, que va, que va, que va, que va, que va, que va. O sea, bueno, en China es otra cosa porque ahí tenían comunistas. Pero, por ejemplo, en Japón, después de la Segunda Guerra Mundial, que por cierto Japón tenía escasez de alimentos, cuando entró MacArthur pisando suelo japonés, no hubo una hambruna que podría haber visto, se la podría haber visto. Pero realmente no hubo una hambruna grande. Pero aquí estoy hablando únicamente de muertes violentas, obviamente. Que de hecho la hambruna ha sido lo que más gente ha matado a lo largo de toda la historia. Sí, el siglo XX ha habido unas cuantas. O sea, el olomodoro. Pero no me compares las hambrunas del siglo XX con la revolución industrial, con las hambrunas que había en China en época medieval, en donde literalmente se te moría, no quiero decir porcentajes de la población, pero es auténticamente salvaje, pero salvaje. O sea, no tiene nada que ver. A nivel de porcentajes es alto, pero claro, al haber más población, a nivel total de población, supongo que el siglo XX ha sido uno de los siglos interesantes. Sobre todo al principio con el tema de los comunistas que se la marcaron muchísimo con las barbaridades que hicieron. Claro, sí, sí. Pero claro, eso también a nivel militar. El siglo XX a nivel militar fue el que murieron más personas por violencia, obviamente. Pero a nivel porcentual, que yo creo que es lo más indicativo, pues fue relativamente pacífico. O sea, es que estamos hablando que fue más de la mitad de pacífico que en la época antigua. O sea, no es cualquier tontería hablar de todo esto. Y de hecho, en el año 2012, pues la tasa de muertes violentas era tan sola, solamente el 0,7% de la población. Eso es muy bajo. Y ahora esto tiene que estar, es que tiene que ser muy bajo. Obviamente, incluso con la guerra en Ucrania, tiene que ser muy, muy, muy bajo. Obviamente, no estoy diciendo, oh, la guerra es la hostia porque entonces la gente no muere. No estoy diciendo todo esto ni mucho menos. Estoy diciendo que la industrialización y la disuasión y la mejora de la capacidad de aplicar violencia, pues termina reduciendo el número de muertes a nivel porcentual.